¡Bravo! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 ¡Ale! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! 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 ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Mucho! ¡Preparante! ¡Gracias, gracias, compañeros, compañeros! Luego vamos a todo el último asunto de nubes... Acaban de llegar a los resultados... ...acaban de llegar a los resultados, por lo que hoy vamos a descubrir con esta región... Ahí están José y Humberto Cniper... ¡Un해도 de los Juegos para ellos! ¡Por favor! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias que estoy en casa! ¡Muchas gracias! Marcos, emoción. Resultado final del campeonato de España. Larios 216. Cumplido, sexta posición. Pará, 249. Álvaro Rocío y María Ignacio. Quinta posición. Pará, 246. Marcos, recién Pará, 249. Está bueno. Vamos a ver. Cuarta posición. Pará, 250. Marcos, loco. Esa puerta. Gracias, es una pedalla. ¡Vamos! Marcos, loco. Marcos, loco. 200. Frente 3. Doscientos Doscientos Cuarenta ¡Bravo! Doscientos Doscientos Cura Samba Doscientos Y el de gey a tuyoto fotografías durante toda esta jornada Más de contar estas cosas, acá están Tenemos todo stand maravillosos No perderéis la oportunidad de enseñaros el de I and G Es que está fotografiándolo todo Mirad vos por qué fotografías por que podéis quedar todavía más guapas y más guapas de lo que os he de dar En realidad El stand de su final, el stand de funding, el stand de puntos ¿Qué van a bailar? Samba 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 Sigo grabando, eh Qué salado el besito Sigo grabando, eh Sigo grabando, eh Sigo grabando, eh Sigo grabando, eh ¡Gracias!